Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Marco Antonio Casimiro, agente inmobiliario. Y el día de hoy estamos presentándote esta hermosa finca ubicada en Sopetrán, límite con Santa Fe de Antioquia, en Colombia. Si pueden ver, esta es una hermosa piscina para adultos. Al fondo hay una piscina para niños. Es un área de 9.500 metros cuadrados. Vamos a ingresar al área donde actualmente se arrienda la noche en 600.000 pesos. Es aproximadamente unos 270 dólares americanos. Pues no tiene la cocina, tiene la barra americana, tiene el comedor, tiene una pequeña sala, tiene habitaciones donde usted puede disfrutar y descansar. Esa es la habitación principal, la habitación matrimonial. Tiene su baño incluido, tiene el tocador en el inmueble y como ustedes pueden ver, tiene una hermosa vista desde la parte interna. Tiene unas habitaciones secundarias con los camarotes, tiene tres habitaciones secundarias con camarotes para que ingresen. ¿Cuántas personas aproximadamente por noche? Hasta 20 personas en esta área. Pues no, como podrán ver, tiene mucha iluminación, tienen ventiladores todas las habitaciones. Entonces, la capacidad máxima es de 20 personas solo en esta zona. Estamos en estos momentos en el área de parrillas y cocinas, que es también el salón de baile. Estamos en la parte externa y como ustedes pueden ver, tenemos un espacio de hasta 10 autos. Esa es la cancha de volei y ese es el ingreso de toda la finca. 9.500 metros de área, con lo cual ustedes también pueden construir algunas cabañas para aumentar la capacidad del aforo. Estamos en una zona muy turística, con calor los 12 meses del año. Estamos aquí en la terraza de la piscina, por el otro lado, para que vean la piscina de los niños. Miren, ese es todo el área para poder cocinar y para poder comer, para que puedan disfrutar un buen fin de semana. Y sobre todo porque es un negocio rentable actualmente. Todas las áreas verdes del ingreso, a la parte derecha se encuentra el área del apartamento del mayordomo, donde ustedes también podrían construir, porque tenemos ahí un apartamento en obra gris, como se dice, para que puedan construir. Es un negocio, pero también que puede ser evitable y continuamente y conjuntamente generar ingresos. Estamos ingresando a la parte del área del mayordomo, el mayordomo, quien es la persona que cuida toda esta finca. Estamos en estos momentos en 36 grados, 12 meses de mucho sol en el occidente de Antioquia. Recuerda que el área construida son 750 metros, pero con opción a construir algunas edificaciones más. Mi nombre es Marco Antonio Casimiro y ha sido un gusto presentarte esta finca.